... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos... ...bueno pues vamos a hablar con el presidente... ...de la negación y la exaltación de la Cruz... ...una de las cofradías consoleras... ...de las que desfilan por las calles de Totana... ...en la Semana Santa... ...se llama José Carrión, tú de la... ...José, Pepe, muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿cómo te llamó, Pepe o José? ¿Cómo te llamó, José? José, sí, José... ...sí, no, pues mira tú el día que te decía yo Diego... ...sí, Diego, sí... ...hombre, tampoco era malo, porque era el nombre de tu hermano... ...me, mi hermano mayor... ...claro, que gracias por atendernos, hombre... ...hombre, gracias a vosotros siempre... ...digo que, presidente de la negación... ...y dos años ya... ...o dos años y pico sin poder disfrutar... ...de las... ...procesiones por Totana... ...vaya... ...uno como tiene el cuerpo cuando llega a estas fechas... ...y no puede procesionar... ...hombre, pues ahora mismo, pues como estamos todo el mundo... ...triste... ...una situación rara... ...pero bueno, lo principal es... ...es la salud y tenemos que pensar que esto se irá... ...y habrá más Semana Santa que podremos disfrutar... ...José, ¿tú crees que... ...nos estamos acostumbrando a... ...a no procesionar... ...porque claro, ya son casi, casi tres años, ¿no?... ...porque la última vez que se procesionó... ...entre la lluvia y demás, fue media procesión... ...yo sé que la negación se metió ahí, en la calle mayor de... ...en la avenida Santulalia... ...y uno no se pudo salir del plástico que tapaban las imágenes... ...sí, pero vamos, ya está, hay que... ...esto hay que llevarlo para adelante... ...y yo no creo que se acostumbre la gente a no salir... ...ahora mismo, ¿qué pasa?, estamos... ...con esta situación, pero que cuando esto pase... ...yo creo que saldremos y con más fuerza... ...y con más entusiasmo... ...no, que te digo que desde que tú estás de presidente... ...¿cuánto ha cambiado la... ...la cofradía, qué habéis hecho? Hombre, cambiar, cada vez vamos haciendo cosas, ¿eh?... ...poco, hemos ido haciendo poco a poco y... ...ahora pues tenemos la sede, a ver si... ...pasa todo esto un poco y la terminamos... ...que es lo más importante que tenemos ahora. Oye, a estas horas de la tarde... ...¿qué se estaría respirando en la calle Bolivia? Pues hasta ahora muchas cosas... ...pues nuestros vecinos de la Salomé estarían ya... ...ultimando su trono... ...el Cristo de la Agonía con... ...con la Virgen de la Esperanza también estaría... ...estarían terminando de ultimar sus cosas... ...y bueno, muchas cosas... ...ahora mismo, cada vez... ...ahora mismo estaríamos todos con el aire de Semana Santa... ...loberto, estaríamos poniéndole las flores al trono... ...nosotros para mañana salir... ...muchas cosas. José, ¿no has pensado ir esta tarde a... ...a la sede de tu cofradía o eso sería muy duro... ...el ir y a ver ahí un silencio como el del santo sepulcro... ...nosotros pasamos todos los días... ...el miércoles santo, el juez santo... ...y pues ya está, es una situación extraña... ...situación rara, verlos todos cerrados... ...ver todas las hermandades de los vecinos... ...todos cerrados... ...ya está, toda esa convivencia ahora mismo se ha perdido... ...pero es que esta situación ahora mismo... ...es lo que requiere, el distanciamiento y de todo... ...entonces ya está, si es una pena... ...claro que es una pena, porque ya está... ...que le gusta la Semana Santa y vive la Semana Santa... ...pues tú has entrado a tu hermandad... ...y la ves en silencio, la ves sin nada... ...y te recuerdas los momentos que vives ahí... ...esos días sobre todo... ...aunque en una hermandad se vive en... ...todos los días del año, pero esos días en especial... ...entonces es importante, pero ya está... ...esto es lo que nos ha tocado vivir... ...y tenemos que tirar para adelante... ...José... ...te pregunto... ...¿cómo va a ser el mañana? ...el mañana, me refiero a... ...a mañana, Jueves Santo, ¿no? ...eh, claro... ...por lo menos el polo... ...por lo menos el polo se lo puede poner uno... ...aunque la túnica no nos la pongamos, pero... ...no nos la pongamos en la calle... ...pero por lo menos... ...el dar a conocer que estamos en Semana Santa... ...respetando las medidas de seguridad... ...¿por qué no? ...no es, nosotros... ...se ha hecho una iniciativa a través de las redes sociales... ...que... ...para que... ...que... ...el gallo está presente... ...y entonces, pues muchos hermanos... ...se echan fotos, pues con sus banderolas... ...con las imágenes que están en la iglesia... ...que la verdad ha sido un gran acierto hacer... ...ese via cruzi... ...y entonces... ...pues ya está, es una manera distinta de ver la Semana Santa... ...aunque la Semana Santa sigue... ...lo que no sé, lo que es que no procesionamos... ...pero que... ...es una manera muy distinta de ver la Semana Santa... ...entonces tenemos que... ...ya está de alguna manera, pues... ...hacernos eco de que estamos presentes... ...José... ...dime... ...una cosa... ...ya que no se va a procesionar... ...pero bueno... ...esa especie de museo... ...que se ha hecho en la iglesia... ...es otra forma de... ...de vivir, de sentir nuestra Semana Santa... ...sí, eso ha sido un gran acierto total... ...eso ha sido un gran acierto... ...a través de nuestro párroco... ...y a través del cabildo... ...y... ...y las hermandades que hemos puesto... ...por todo lo que tenemos... ...y desde luego la verdad... ...que está teniendo una aceptación buenísima... ...y... ...ya está con las medidas de seguridad... ...que hay que cumplir y todo eso... ...pero... ...es otra manera de por lo menos... ...ver las imágenes... ...donde nunca las hemos visto... ...porque las ve a pie de... ...a pie de calle... ...y... ...en un entorno como la iglesia de Santiago... ...que es precioso. Ya... ...tú me decías a mí que... ...que ibas... ...o iba ahí... ...todos los días... ...no sé... ...yo te decía que es muy duro, ¿no?... ...el ir ahí a la... ...a la sede... ...a la sede de la hermandad... ...y bueno... ...y no sentir... ...ni siquiera... ...ni un tambor, ¿no?... ...ni... ...ni una corneta... ...nada... ...esto... ...¿qué tal?... ...pues hombre, esto se lleva... ...se va llevando... ...está... ...unos lo llevan de una manera... ...otos lo llevan de otra... ...pues lo vamos llevando... ...como... ...como vamos llevando la pandemia esta... ...ahora mismo... ...pues... ...se va... ...se va llevando... ...es duro... ...es duro la... ...en la cuarema... ...no hay ningún tambor... ...mientras que cuando empiezan los ensayos de las bandas... ...no hay... ...no hay nada... ...el otro día, por ejemplo... ...con la agrupación musical... ...cuando hizo... ...hizo la interpretación esa... ...con el concierto ese que yo lo vi... ...pues lo he visto por Facebook... ...es precioso... ...y te remueve... ...y de este tiempo... ...tos esto se remueven muchas cosas... ...entonces... ...pues ya está... ...pero que esto hay que... ...hay que llevarlo así... ...unos lo llevan mejor... ...otos lo llevan peor... ...todos creo que estamos deseando... ...que el año que viene... ...si Dios quiere... ...podamos salir... ...podamos... ...podamos lanzar... ...los zagales tocar en la banda... ...y volver otra vez a nuestra rutina... ...porque mira... ...te voy a contar una cosa... ...el otro día yo andaba por... ...por un lugar de Tuzana... ...cuando paseo por las mañanas... ...incluso algún vecino... ...de alguna banda de corneta y tambora... ...me decía... ...ostra... ...estoy hasta incluso triste... ...yo que soy un follonero nato... ...de todo el follón... ...y de toda la lata que me dan por las noches... ...y dije... ...pero este año... ...y el pasado... ...pero sobre todo este año... ...me falta algo... ...me falta el escuchar... ...el oír... ...el sonido de las bandas de corneta y tambores... ...se nota, se nota... ...aquí en el pueblo hay... ...muchas bandas de tambores y cornetas... ...y agrupaciones... ...y da gusto oírlas cuando salen a la calle... ...y... ...sí, sí que es verdad... ...que a lo mejor... ...hay veces que dices tú... ...que me molesta, me molesta... ...pero... ...en el fondo... ...en el fondo estás deseando que toquen... ...y oírlas... ...y... ...a mí me encanta verlas pasar por la calle... ...y cuando van a tomarse algo... ...y las ves tocar... ...dan canto... ...es un tiempo que... ...que da gusto... ...está el pueblo alegre... ...está animado... ...y... ...ya está... ...y la gente necesitamos... ...pues estar un poquico... ...de todas esas cosas... ...que ahora ya no estamos... ...¿qué tenéis pensado?... ...bueno pues ahora... ...estáis más... ...dentro... ...o estáis más metidos... ...como decía mi abuela... ...estamos más de lleno... ...en... ...en... ...en cambiarnos de sede... ...de lugar... ...eh... ...en una sede más grande... ...no... ...eh... ...¿qué tenéis previsto... ...aparte de... ...del cambio de sede... ...cambio de... ...de instrumentos... ...cambio de túnica... ...cambio... ...rectoración de alguna sede... ...es imágenes... ...restaurar un poco el trono... ...no sé... ...o solamente... ...el local de la sede... ...hombre... ...las túnicas se cambiaron hace poco... ...eh... ...las... ...los instrumentos también se cambiaron... ...o sea... ...se van cambiando... ...todos los años... ...y aparte se hizo un cambio radical también... ...pues ahora mismo... ...el objetivo principal... ...y donde más estamos volcados... ...es... ...en cambiar la... ...en hacer la sede nueva... ...que... ...que es un cambio grande... ...la verdad... ...es un proyecto grande... ...es un proyecto de envergadura... ...y... ...pues ya está... ...y cuesta mucho trabajo... ...y... ...gracias a Dios... ...pues... ...con la ayuda de los hermanos... ...y... ...poco a poco... ...pues... ...iremos haciendo... ...y de ahí probar a terminarla... ...se ha notado... ...se ha notado que... ...que no hemos tenido Semana Santa... ...en dos años... ...se ha notado en el capítulo de hermanos... ...tú crees que... ...que cuando volvamos a retomar... ...la actividad Semana Santera... ...volverán... ...o volveréis a tener... ...y a contar con esos hermanos... ...que a lo mejor ahora están un poco... ...pues... ...dudosos... ...de continuar... ...nosotros... ...gracias a Dios... ...los hermanos que tenemos... ...los estamos conservando... ...y... ...cuál es la receta... ...José... ...cuál es la receta para conservar a los hermanos... ...para que otras hermandades se enteren... ...bueno vamos a ver... ...qué hermano es hermano... ...yo soy hermano de alguna... ...gofladía... ...y si yo soy hermano... ...soy hermano... ...que pueda tener alguna circunstancia... ...o alguna cosa... ...y a lo mejor el recibo... ...no lo puedas pagar... ...en dos veces... ...y lo pagas en tres... ...pues... ...o a lo mejor incluso... ...lo aplazas y lo pagas... ...al año siguiente... ...pues ya está... ...pero que... ...quien siente una cofradía... ...y es hermano de verdad... ...sigue siendo hermano... ...entonces... ...ya está... ...hay gente de todas... ...pues también hay gente que... ...si esto depende... ...como quiera vivir la Semana Santa... ...y como... ...y si... ...y la devoción que tú le tengas... ...a tu hermandad... ...y todo eso... ...entonces... ...cada uno... ...nosotros gracias a Dios... ...ahora mismo lo que es... ...lo que es baja... ...estos años de pandemia... ...no hemos tenido prácticamente ninguna... ...puede ser algún caso aislado... ...pero no es... ...no es... ...vamos... ...no es nada relevante... ...José... ...no te me vayas... ...tómate un traigo de manzanilla... ...que me has dicho que te estás tomando manzanilla... ...yo y agua... ...aquí ya no me dan nada más que agua... ...ve a tomarme un traigo de agua... ...que me la trae mi amigo... ...Diego... ...que no sé si tú lo conoces... ...claro... ...eh... ...en Carrillo en Tudela... ...y... ...y... ...y ahora vuelvo contigo... ...pero no te me vayas... ...venga... ...no me voy... ...venga... ...no te me vayas... ...que vuelvo en un minuto. ITV Totana... ...por cercanía, por comodidad... ...y por seguridad profesional... ...amabilidad y buen trato... ...en un servicio rápido... ...para todo tipo de vehículos y reformas... ...recuerde... ...estamos en el polígono industrial El Saladar... ...por debajo de la autovía... ...de siete y media de la mañana... ...a nueve de la noche... ...venga a ITV Totana... ...atención a nuestras campañas de promoción... ...ITV Totana... ...más cerca de ti. Atendemos sin cita previa... ...teléfono 868 680 186. Ya estoy aquí de nuevo con el presidente de la negación... ...y de la exaltación de la Cruz... ...José, una cosa... ...la nueva sede... ...bueno, esa sede que está ahora en la calle Bolivia... ...Bolivia, perdón... ...tiene creo, si mal no recuerdo... ...los apuntes que he leído por ahí... ...50 metros cuadrados... ...¿cómo se consigue... ...meter tanto en seres... ...tronos... ...imágenes... ...y todo esto... ...en un espacio tan reducido... ...¿cómo será la otra sede? ...mucho más cómoda supongo... ...¿cuántos metros? ...como más cómoda supongo... ...oye... ...y poner una cortina... ...¿crees que el futuro de nuestra Semana Santa en Totana está garantizado? ...¿o desde las vocalías... ...de cada una de las... ...de las cofradías... ...de las hermandades... ...tienen que realizar un gran trabajo para que... ...ese futuro... ...no se venga abajo y continúe... ...con el fervor Semana Santero? ...hombre, hay que seguir trabajando... ...pero el futuro... ...si es de las hermandades... ...se está asegurado... ...porque vamos... ...unosotros no iremos haciendo... ...y otros irán cogiendo relevo... ...y ya está, no pasa nada... ...el futuro siempre está asegurado... ...coño, y te veo... ...eres de los pocos presidentes... ...de los que yo hablo... ...que eres optimista... ...los otros los veo un poco más... ...dudando de... ...sí, vamos a salir... ...pero va a costar un poco... ...ya veremos... ...cómo se desarrolla... ...y tú... ...el futuro... ...no, no, no, está garantizado... ...conforme vamos haciendo los más mayores... ...habrá que hacerse a un lado... ...y que pase... ...nuevas generaciones... ...y tirar para adelante... ...y ayudarle lo que haga falta... ...y ya está, no pasa nada... ...sí, oye... ...ahora, eso sí... ...hay que saberla de hacerse cuando... ...para que entre... ...gente nueva... ...y que vaya cada vez... ...para que entre gente nueva... ...y que vaya trabajando en la hermandad... ...sí, a mí hay una cosa... ...que me llama la atención... ...que la fraternidad... ...esa hermandad, ¿no?... ...eso que se dice hermandad... ...que existe en el gallo... ...que existe en la negación... ...cuál es el secreto de... ...de esa... ...no sé... ...de ese saber estar ahí... ...y de llevarse todo muy bien... ...pues ya está... ...somos una gran familia... ...y ya está... ...y tenemos nuestros problemas... ...ya es como tiene todo el mundo... ...pero ya está... ...si esto no es... ...ya está... ...hay que... ...una gran convivencia que tenemos... ...y... ...ya está... ...y de vez cuando sea que hay un problema... ...ya pues no hay que hacerlo... ...de un grano de arena no hace un montón... ...hay que... ...ya está... ...hay que llevarlo bien y... ...y no tomárselo muy en serio... ...cuando pasa alguna cosa... ...y ya está... ...y con todas las hermandades... ...nosotros gracias a Dios nos llevamos muy bien... ...y nosotros pues... ...entre hermanos pues también gracias a Dios nos llevamos bien... ...oye... ...tú cuando vas con... ...con... ...una vez llevas el brazalete del cabildo... ...y otras veces... ...no lo llevas... ...pero tú cuando... ...cuando ves a tu... ...a tu hermandad... ...a tu... ...a tu paso, ¿no?... ...al trono... ...desfilar por las calles de Totana... ...¿dónde te sientes más orgulloso?... ...¿dónde dices... ...ahí están los míos?... ...ahí están... ...eh... ...eso... ...porque ya hay algunos hermanos que ya... ...mira, perdona que te lo diga... ...pero que llevar el trono ya no puede... ...voy a nombrar algunos... ...veninos... ...el pili... ...ya esto ya no puede... ...no, pero esa gente trabaja de otra manera... ...ah no, eso... ...eso tocan la bocina por lo menos... ...no, tocan la bocina... ...y... ...animan a otros a que cojan el trono... ...y trabajan de otra manera... ...te ayudan en la bandera... ...es que... ...no es solo llevar el trono con la hermandad... ...son muchas cosas... ...entonces yo me siento desde el primer minuto... ...me siento... ...vamos, me siento orgulloso de... ...de cuando yo veo el trono en la iglesia salir... ...hasta que lo veo entrar... ...yo me siento orgulloso de toda la hermandad... ...hay veces que... ...pues ya está, hay veces que ya está... ...la hermandad tiene sus cosas y... ...y procesionando pues tiene sus cosas también... ...que a veces te cabreas... ...pero ya está luego también... ...demuestran el trabajo y el esfuerzo de estar ahí... ...que la hermandad... ...es salir el trono... ...es la banda... ...son los que llevan los faroles... ...hasta el que lleva el carro de la bocina... ...son todos... ...es todo el conjunto en sí... ...y todos trabajan de una manera... ...extraordinaria para que de la procesión salga. ...el que lleva el estandarte por ejemplo... ...el amigo Pascual Navarro... ...eso... ...decimos el que lleva el estandarte... ...pero el que lleva el estandarte... ...lleva un trabajo... ...vamos... ...lleva ya su trabajo... ...y es difícil llevar por ejemplo un estandarte... ...y a lo mejor no se valora más... ...tanto como el que lleva un trono... ...y a lo mejor... ...pues ya está... ...o el que lleva un farol... ...o el que lleva la bandera... ...y entonces... ...y todos hacemos falta para llevar eso... ...para salir. José... ...tú eres partidario... ...yo es que siempre me lo he preguntado... ...y bueno... ...pero ahora te lo voy a dar la pregunta después... ...pero tú eres partidario de que... ...a tu banda de cornetas y tambores... ...bueno... ...sumarle algún instrumento más... ...hacerlo especie de agrupación musical... ...o eres partidario de conservar la tradición... ...porque mi amigo Faustino Martínez Martínez... ...no sé si lo conocerás... ...sí, sí, 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 lo conozco... ...ese es un forofo de... ...de la negación dice... ...mientras que yo pueda... ...conservaremos la banda y ahí estaremos... ...tú eres partidario de... ...de a tu... ...banda de cornetas y tambores... ...hacer la agrupación musical... ...o... ...o como está, está muy bien... ...con esos 55... ...músicos que lleváis... ...ahora mismo... ...eso una vez se valoró... ...se ha valorado varias veces la hermandad... ...pero nosotros siempre hemos seguido la línea de... ...de ser... ...cuantas de cornetas y tambores... ...y en esa línea... ...entonces... ...pues hasta que se pueda hacer una canción... ...de una manera, de otra, tal cual... ...sí, pero... ...lo que... ...me dé ahora mismo agrupación musical... ...yo no... ...no es que... ...yo lo respeto... ...a mí me gusta y... ...y la verdad... ...suena impresionante también... ...cuando tocan... ...pero a mí me gusta... ...pues... ...la banda de cornetas y tambores... ...oye... ...que le dije yo la otra noche al Benigno... ...eh... ...cuando... ...coincido con él... ...en la facultad de tecnología... ...le dije... ...mira... ...el día... ...no sé si tú eres partidario... ...que tú eres presidente desde el año 2007... ...si mal no he leído... ...eh... ...desde el día... ...que salga... ...una cuarta... ...de romanos... ...eh... ...en la cruz... ...o en la negación... ...apuntarme a mí de pica... ...o esto es... ...un sueño imposible... ...ya hacer un norm... ...almado... ...en la negación... ...bueno... ...pues ya se irá viendo... ...poco a poco... ...eso ya se irá viendo... ...sí, sí... ...José... ...un batallón de romanos y tenemos... ...sí... ...que te digo José... ...que desde el año 2007... ...cuando tú miras hacia atrás... ...y dices... ...ostras... ...las cosas que hemos hecho aquí en esta... ...en estos 14 años... ...en estos... ...13 años... ...en estos años que llevo aquí... ...al presidente... ...pero... ...si miro para adelante... ...ostras... ...lo que me falta por hacer... ...¿qué has hecho... ...y qué te gustaría hacer? ...a mí me gustaría terminar... ...la hermandad... ...y ya pues... ...si quieres que te diga la verdad... ...pues... ...disfrutarla... ...pues con todos los hermanos... ...y... ...y ya está... ...si yo no estoy presidente... ...y entra otro o lo que sea... ...pues... ...pues ya está... ...ayudarle en todo lo que haga falta... ...y... ...y disfrutar de mi hermandad... ...oye... ...pero no... ...que no vaya a sentir un poco de... ...de morriña... ...como dicen los gallegos... ...no vaya a tener un poco de... ...no sé... ...de nostalgia... ...cuando os cambiéis... ...de polos opuestos... ...desde... ...la posada... ...¿dónde está la posada... ...dónde está la otra escofradía... ...a bueno... ...a donde está la caída... ...dónde está... ...Jesús en el Calvario... ...dónde está nuestro Padre Jesús... ...dónde está resucitado... ...entonces tú no... ...claro... ...claro que vamos a echar de menos... ...a nuestros vecinos... ...entonces pues ahora tendremos... ...tendremos que convivir... ...pues con los vecinos nuevos... ...bueno ya está... ...no es... ...la verdad... ...todos los cambios... ...si son para mejorar... ...no es que ahí estemos mal... ...si ahí lo único... ...que hay en 50 metros... ...pues... ...con todas las cosas que ya tenemos... ...pues no se puede trabajar... ...entonces... ...había que buscar una cosa con más... ...con más anchura... ...y dio la casualidad... ...pues que ya está... ...que... ...que invertimos allí... ...cuándo te... ...no no... ...dime, dime, dime, dime... ...no... ...ya está... ...que se invirtió allí... ...pero no porque los vecinos... ...nosotros estábamos... ...estamos encantados... ...y la verdad que nos va... ...nos va a dar pena... ...y lástima... ...pero bueno... ...ya está... ...las cosas... ...sigue... ...y hay que tirarle... ...y todo lo que sea por mejorar... ...y vamos a mejorar... ...es que la cofradía de... ...de la negación y la exaltación de la cruz... ...eh... ...como... ...ha crecido tanto... ...pues ya en 50 metros cuadrados... ...no se podía hacer... ...muchas cosas... ...había que hacer una... ...una sede... ...de... ...de 160... ...y claro... ...y allí pues... ...para hacer 160... ...habría que comprar... ...o tendrían que vender la otra... ...cosa que... ...que a lo mejor no se ha llegado... ...pero yo te digo... ...eh... ...desde las vocalías que tú... ...tienes... ...eh... ...la que es fundamental... ...porque también he visto que... ...que está rodeado en la Junta Directiva de... ...de bastante... ...mujeres... ...es importante la... ...la... ...el trabajo de la mujer en la... ...en la cofradía, ¿no? ...hombre... ...la mujer es un pilar... ...ahora mismo en la cofradía... ...no es la mía... ...no es la mía, no... ...en la que yo presido... ...sino en todas, creo yo... ...las mujeres... ...me llaman mucho... ...para... ...a la hora de... ...de... ...de compañeros... ...de sus maridos... ...la familia... ...todo eso... ...para que se incorporen al trono... ...para que se incorporen a muchas actividades... ...luego pues... ...ya está... ...la mujer hoy en día... ...a nivel nazareno... ...es igual que el hombre... ...ya vamos, tiene... ...tiene las mismas... ...cosas que cualquier hombre... ...entonces... ...está todo igualado... ...entonces son cosas que... ...y aparte pues... ...hay... ...son muy trabajadoras... ...igual que el dos... ...trabajamos al cien por cien... ...oye, que... ...que me ha llamado la atención una cosa... ...y quiero que tú me la aclares... ...yo me he metido en la página de... ...en la página web de... ...de la cofradía... ...de la negación y la exaltación de la cruz... ...y he visto que... ...el pasado domingo hicisteis... ...eh... ...bueno... ...la misa de difuntos a los hermanos... ...¿ahí deis toda la información?... ...¿eh?... ...¿ahí deis toda la información... ...en la página web... ...para los hermanos... ...para... ...aquellos que quieran... ...saber lo que estáis haciendo... ...el día a día... ...en la verdad?... ...sí, ahí vamos... ...vamos poniendo cosas... ...algunas cositas... ...por las que vamos haciendo... ...pues se van poniendo en la página web... ...pues hay gente que tiene más acceso... ...a la página web... ...y otra gente pues... ...que ya está pues... ...como yo que por ejemplo... ...yo texto de la informática... ...y texto lo domino un poco... ...pues... ...pero bueno... ...bueno, te pasa lo mismo que a mí... ...yo estoy aquí porque... ...me lo hacen todo aquí... ...y entonces a mí me dicen... ...tú hablas y lo ves... ...por la pantalla... ...yo te estoy abriendo... ...y te estoy hablando... ...pues yo estoy hablando contigo... ...porque... ...porque el del Calvario... ...me ha hecho una mano... ...bueno... ...oye, escúchame... ...que en la página web... ...es que si tú no me lo dices... ...lo tengo que preguntar esta noche... ...hay una cosa que me ha llamado... ...la atención que es... ...sigue al gallo... ...esto que es... ...sigue al gallo... ...en Facebook... ...en el Facebook... ...sigue al gallo... ...eso es lo más que tenemos... ...en las que ponen las camisetas... ...ah... ...y también tenéis una página que dice... ...ayuda de trono... ...y bueno y ahí he salido... ...y lo de la banda... ...saleis todos fotografiados... ...claro... ...esos son grupos que tenemos... ...que los vamos... ...estas que los vamos poniendo... ...pues para estar conectados... ...con las ayudas y con la gente de la banda... ...y tenéis también el merchandising... ...para vender... ...claro... ...si alguien quiere... ...por ejemplo... ...si ni más... ...si ni más... ...pues me han encargado dos balconeras... ...y unas pulseras del gallo... ...pues ya está... ...pues ya se la hemos... ...se la hemos proporcionado... ...y ya está... ...y si alguien quiere algo... ...pues contacta con nosotros... ...alguien de la directiva... ...y no hay ningún problema... ...Don José... ...Cardión Tudela... ...¿qué te gustaría decir... ...no solamente a los hermanos... ...de la negación... ...y de la exaltación de la cruz... ...sino a todo... ...el mundo nazareno de Totana... ...no sé... ...unas palabras de ánimo... ...para que nos vengamos arriba... ...y que... ...los días de mañana y pasado... ...pues... ...que nos podamos poner... ...nuestras camisas de... ...de las cofradías que pertenecemos... ...pero que no nos vengamos abajo... ...pues estamos... ...el día de mañana... ...y el viernes... ...pues que disfrutemos del día... ...aunque es un día distinto... ...que nos pasemos por la iglesia... ...si queremos... ...si nos apetece... ...que veamos las imágenes... ...que los oficios y todo eso... ...están también... ...que todas esas cosas... ...que la Semana Santa no procesionamos... ...pero a nivel de... ...de fe y de cristianismo... ...están todos los actos... ...y las misas y todo... ...están... ...que sí que participemos... ...que tengamos respeto... ...con la situación que tenemos ahora mismo... ...y que ya está... ...que vamos a volver con más fuerza... ...y más entusiasmo... ...y el año que viene tenemos que... ...ya está... ...si se nos hace bien el santo de día... ...pues que se nos haga... ...ya está... ...ya está... ...si no pasa nada... ...y si no tenemos que recoger... ...el sábado de gloria por la mañana... ...pues no pasa nada... ...ya está... ...lo único puede estar... ...es el sábado de gloria... ...pues haremos algún... ...comita qué... ...alguna... ...algún desmarque... ...para poder hacerlo... ...y está... ...no... ...la cuestión es que... ...el año que viene... ...a ver si Dios quiere... ...y podemos vivir... ...y esto de otra manera... ...y... ...y que de esto... ...pues ya está... ...se quede... ...pues... ...como he dicho que... ...en historia... ...ya está... ...una historia mala... ...pero... ...la podamos pasar... ...y vivir y ya está... ...oye... ...rápidamente... ...voy a estar fuera de tiempo... ...para cuándo... ...tenéis pensado... ...inaugurar la nueva sede... ...pues a ver... ...a ver si para el año que viene... ...tuviera... ...pero para el año que viene... ...a partir del 1 de enero o... ...pero si no está para el 1... ...para la Semana Santa... ...el año que viene... ...vale... ...vale... ...José... ...que muchísimas gracias... ...por atenderme... ...ya ha visto que me he puesto... ...muy difícil... ...en el fondo soy del gallo... ...en el fondo soy del gallo... ...no es que siempre lo veo... ...por delante de mí un... ...un pasico... ...no es que soy del gallo... ...si tenemos que ser de todo... ...y ayudarnos todos... ...ya... ...que muchísimas gracias... ...y... ...y fuerte que esta Semana Santa... ...la disfrutemos... ...y la pasemos... ...súper bien... ...si no procesionando... ...porque no nos vamos a procesionar... ...pero si haciendo otras cosas... ...que también son importantes... ...porque... ...podemos visitar algunas cofradías... ...que están abiertas... ...yo no sé si la tuya... ...estará abierta al público... ...no nada... ...nosotros ahora... ...abierta no está... ...aparte tenemos casi todas las imágenes... ...tenemos todas las imágenes... ...en la iglesia... ...hasta la cruz la tenemos en la iglesia... ...o sea que... ...si vamos que todo el grupo es cultórico... ...el grupo es cultórico... ...y la cruz también está en la iglesia... ...o sea que se puede visitar en la iglesia... ...pero bueno... ...yo sé de demandadas... ...que van a... ...han puesto sus grupos cultóricos... ...y... ...pueden pasar... ...ya está... ...a visitarlos... ...con las medidas de seguridad... ...ya está... ...pues lo dicho amigo... ...que... ...feliz Semana Santa... ...y gracias por atenderme... ...ya está... ...igualmente... ...y gracias por el trabajo que hacéis... ...y ya está... ...y a cuidarse... ...y a vivir lo mejor posible... ...oye que os pondremos... ...Semana Santa os pondremos procesiones... ...que están por ahí... ...rebuscando de años anteriores... ...para disfrutar nuestra Semana Santa... ...y recordarla como... ...como a nosotros nos gusta vivirlo... ...eso está muy bien... ...venga... ...y a todos los telespectadores... ...señores y señores... ...queden con Dios... ...Feliz Semana Santa... ...y a todos los bracos... Gracias.